Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí necro, estamos en Skyrim, justo donde lo dejamos, mas o menos Bueno, estoy viendo en los comentarios y tal, que para entrar en ciertas zonas Hay unos puntitos, unas bolitas verdes Para abrir las puertas Si utilizas un hechizo, o bien si utilizas un grito Pues, lo activas y puedes entrar He estado recogiendo lo que nos hemos dejado por detrás, no hay nada Osea, realmente son todos gemas de alma, todo Y aparte de eso, pues he estado investigando las zonas, etc Aquí en esta zona, hay un box secreto Os comento que habrá algún que otro corte en el vídeo Porque es una zona gigante Y se puede hacer un poquito pesada, la verdad Así que necesitamos conseguir 3 gemas del segador Para poder invocar a este box secreto, vale? Así que bueno, voy a quitar la pausa y a correr Porque tengo un tío detrás Estamos en una zona donde vamos a pillar, yo creo que es la primera He estado viendo donde es, mas o menos Y... a correr, Sergio A correr! Vale, pues... Bien hecho Ahora hay que correr un poquito más Hay que correr más Es que justo he grabado aquí gente Y me están reventando Pero reventando, eh Es que no me da tiempo Es que es un tío que está fuerte además ¡No! Dios, que hostia me ha dado, chaval Ya puedes correr, campeón, Sergio Venga, ahora con el escudo ya la cosa cambia Le stuneamos un poquito Le meto bien ¿Ahora qué? ¡Quieres el pro! Dios, ha desaparecido Gemas de... bueno Esa es otra Tengo gemas O sea, ¿cuántas quieres? Tengo gemas infinitas O sea, voy a subir el enchanting ese Mira, gema de alma negra Superior O sea, gema, 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 gema Fragmento de gema Lo que quieras y un poquito más He pillado también aquí al lado justo Un grimorio También este que no sé de dónde lo pillé Pero bueno Me lo voy a poner en favoritos para utilizarlo Ahora utilizamos el señor F5 también Por si estáis preocupados Vamos a ver Tenemos que ir aquí, ¿eh? Ahora os lo explico, a ver Aquí está, ¿no? Vamos a utilizarlo, a ver cómo es Señor F5, gracias, señor Un arquerito, ¿no? Perfecto Era por aquí, creo A ver si lo encuentro Porque He salido corriendo Pero como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Sé que era por... Es por aquí, ¿verdad? Aquí es ¿Veis esas bolitas? Pues eso es lo que abrimos Tanto con el grito Como con un hechizo Espérate, es que aquí hay varias cosas, ¿eh? Igual luego no hay ni mierdas También Correcto Bueno, aquí se puede saltar o algo, ¿eh? No hay ni mierdas Tenemos que ir aquí Igual se puede ir por aquí Saltando Bueno, que me da lo mismo O sea, vamos a ver Utilizamos un hechizo No sé si funciona este Yo lo he probado con... Con los rayos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a probar Sí, es con los rayos Ah, no Cualquiera de los dos Ha salido alguien por ahí, ¿eh? Y falta ese de ahí arriba, ¿no? Que se le mete... Y también nos vale Y se abre la puerta Vamos Vamos a utilizar Porque tengo 800, gente Joder, ¿cómo te meto tanto? ¿Cómo... ¿Cómo deleteo? No entiendo Ya le habían metido una hostia, ¿no? Los cascarones de las almas Que nos hacen falta Entonces, aquí Pillas, mirad Corazón de Traeda Gema del Segador Necesitamos tres, ¿eh? Y ya nos vamos de aquí Espera, a ver A ver qué es en este No está mal, ¿eh? Lo que es un 20% más Espérate, ¿cuánto tengo de peso? A ver si es que no me voy a encantar Eso en la vida Que me matan, que me matan Que me matan, que me matan Vamos aquí a ver qué hay Aquí hay algo también, ¿eh? Ah, vale Ya sé dónde Ahora mismo ya sé dónde estoy A ver una cosa Vamos a ver Gema de Armas 68 Este tío Que lo vi Porque como estaba investigando Por 25 Mira Digamos que le vendía algo A un tipo Que resultó pertenecer A una cábala de nigromantes En el nombre de Zenitar ¿Cómo iba yo a saber Que los ingredientes eran falsos? ¿Te parezco alguien Que engañaría a un nigromante? Pues seguramente Con que así es como acaba Hasta aquí Joder ¿Te queda algo? Le tienes que dar cáscaras De estas 25 Debe haber algo Que te interese Te seguiré el juego Porque aprecio Lo que intentas hacer Esto es lo que quiere Quiere 25 25 25 Yo se lo Le di 25 O sea me lo encontré Le di 25 Y la espada Era una mierda Me di una espada Vamos a pillar Un grimorio Por ejemplo Esto es una mierda Pero mierda Me ha dado luz de vela Que ya la tengo ¿Sabes? Tomar por el culo Voy a timo chaval Se ha abierto una Y la otra está ahí Esto es lo que me ha dado Tiene que bajar Y ahí no hay nada más Estos sitios son así No te creas que haya algo Decente La que no F5 Vamos aquí Por aquí era Aquí Aquí hay cuatro tíos O algo Hay gente Lo estoy viendo Otro guardián De estos Hostia Mete mucho ¿No? Vale, vale Hasta luego Es nuestro momento Chochi Corre Me acabo de subir el bloquear ¿Eh? Pero me lo estoy marcando Ojito Ojito ¿Eh, gente? Esto es tan duro Aprende a jugar A este juego Aquí parecía que había algo Pero no lo hay Pero eso de que haya un guardián A mí me da Que está protegiendo Como el otro ¿Sabes? Algo Pero parece que no Y me extraña Es raro, sí Pero no hay nada Puede que esté cerca Es que no hay ninguna puerta Ni nada raro Tengo un fragmento De reaper Pero me falta otro Me faltan dos Mira, mira, mira Con jurar colérico Los coléricos eran los pros ¿Eh? Eh, eh Ha salido un coerio Por hablar Hola Madre mía Como te bloqueo, campeón Otro, ¿eh? Ya no sé ni dónde está Venga Sigamos Aquí hay alguien Hay que investigar todo Con ello cuentos Este tiene que estar OP ¿Eh? Experto, chaval Este sí que está over El colérico Se mete un montón Por aquí hay un tonto Madre mía Que os que le han dado, chaval Pero no es el mío, ¿no? A ver lo que mete Pues mete bien, ¿eh? Casi como tu dueña Esa de aquí Dime que esta es la segunda Que pesado, ¿no? Es que esta increíble el tío Ahora se ha sacado Otro arma Ahora, ¿eh? Ha venido la otra ya, ¿no? Tarda un poquito Está como muy AFK Pero bien El tío se es la polla Es por aquí, gente Me voy a subir al 100 Y podemos tener dos encantamientos En vez de uno Es que voy a subir Con todo esto que tengo O sea, no Me extraña que no sea así El bloquear lo estoy subiendo mucho Es por aquí Pero a ver dónde Por aquí Por aquí Ahí está la esa Pero tiene que haber un teleporo o algo Ahí está Hay un cofre Es que puede que sea ese El que necesito Aquí hay otro cofre Pero este no es Cascarones aquí fijo Me están reventando Es a prank Hay mucho Hay mucho Vale, igual no pillo todo Pero bueno Centrémonos Que tengo que subir ahí Como sea Y no sé cómo Tiene que haber ¡Ah! Aquí es Aquí hemos triunfado Creo que sé Dónde está el último Debería saber Hostia Aquí me hincho Ahí hay algo Mucha gente F5 Tenemos que ir Es ahí adelante Yo creo Es ahí Ahí es Será por almas Madre mía No lo vine a lotear Aquí hay algo Eh Eh, la cabeza Chaval Del este Aquí hay muchos Me gasta casi toda la magia Pero es worth it Ahora saco una Chaval Y saco un arma Perdón por pegarte Tengo ya la cabeza Gracias Gracias chaval Gracias chaval Aquí hay gente Todavía ¿Y estos tíos? ¿Y estos tíos? Por aquí tiene que ser Para invocar al otro Algo habrá por aquí Algo habrá por aquí ¿No? Aquí no hay nada Me mando un arma Darme más Darme más Darme más Darme más Es aquí Darme más No lo Haré por claro Gracias por ver el tema Aquí es Ojalá sea aquí tú Creo que sí, eh Mira otro Ah, no, esto es otra cosa Tengo todos ya, eh Vale, ahora Hay varias opciones Tengo por aquí Voy a buscarlo A ver si lo encuentro Venga Creo que A ver Lo he encontrado, eh Lo he encontrado, lo he encontrado Lo he encontrado Es aquí Es aquí Tiene que ser aquí Míralo Un Reaper, es aquí Pero si no viene la otra No me lo hago yo Es aquí Tenemos los tres trozos A ver, que lo malo que El tema que A ver El mundo es nada Del otro mundo, o sea ¿Qué es esto, tú? Ha venido Ha venido instantáneo Es aquí, eh Hay que poner Los tres fragmentos Vale Antes de nada Ya he puesto los tres, eh Mira, ahí está Ese es el boss, eh Hay muchísimos aquí, eh Vamos a cargar Vamos a cargarnos A los pequeños Primero Hostias, chaval Segador, eh Se llama Pero primero estos Está guapísimo el tío, eh Mi pez se lo está tanqueando Vale, lo reviento Al boss este secreto De mierda ¿Qué tiene? Tiene mierda Hostias, tres gemas de armas Y un... No está mal Boses secretos como tal En el juego hay tres Uno en cada DLC Y el otro El dragón ese que matamos ¿Os acordáis? Pero vamos Que la pez esta Está muy bien, eh Vale Vamos a ver Lo primero Esto Hay que devolvérselo, eh El cráneo A ver qué nos dan Es este, ¿no? No, no sé Si es un caballo Otra cosa que sea ese Espero que no estén muy lejos Y ahora ya hacemos la misión principal Nos vamos, Dalli He explorado el 90% de esto Casi el 100%, vaya Tengo armas de esas Que me puedo aburrir ¿Me marca aquí? ¿Es este? Sí Su arma ya es libre Es una bestia muy leal Mira, te voy a enseñar A llamarlo para que... ¿En serio? ¿Te ayudará a desplazarte por este desolador paraje Pero estaría más contento Pero estaría más contento en... Un arma asociada Adiós Y cuida bien de Arbak por mí ¿Es un caballo tan bueno? ¿Se ha aburrido? ¿Ahora qué? ¿Puedo invocarlo? ¿Tengo algún grimorio o algo? Supongo que estará en magia A ver Es un corcel Mira, es como el S, tú Dios ¡Qué guapo, ¿no? Está increíble Hola Ya podemos hacer la misión Venga Eh... Vamos a ver Tiene tiempo esto Pero igual Si estoy montado ¿Me bajará? No lo sé Pero mola mucho, ¿eh? Es que a ver Esto está bien Porque si no tienes al otro De vez en cuando Sabe, lo utiliza Está brutal Hemos pillado aquí Muchas cosas de conjuración Y otra cosa que he pillado Que todavía no lo he utilizado Otro grimorio Este Tenemos los tres tipos Tenemos el arquero El hechicero Creo que es Y el guerrero pro Mira, niño Sabe lo que digo Que te den A ver Se está acabando el tiempo A ver qué pasa Cuando se acaba Hombre, me parece muy raro Que te bajen el caballo Puede ser No, no te bajan No te bajan Se incrementa la duración Eh, ¿qué es eso? Esta es la madre Esta es la madre, ¿no? No Está aquí Tan tranquila No quiero pegarla A ver si me va a dar No quiero pegarla ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? No sabe que estamos aquí No hay tiempo para explicaciones Me da aquí en el día, ¿eh? ¿Cómo es que un vampiro ¿Cómo es que un vampiro de sangre impura Acompaña a mi hija? La he mantenido a salvo La he excluido del disparatado plan Solo he venido por el pergamino antiguo La he mantenido a salvo ¿A salvo? ¿La traes aquí Y dices que está a salvo? ¿Acaso no te ha explicado nada? Serana lo ha sacrificado todo Para impedir que Harkon Complete la profecía No entiendo Cómo no te lo ha explicado ya Por eso he venido Por el pergamino antiguo Con la audacia de sepultar A mi propia hija En aquella tumba Solo para proteger Su pergamino antiguo Pues igual Los pergaminos Son solo un medio Para alcanzar un fin La clave de la tiranía del sol Es la propia serana ¿Qué quieres decir? Cuando huí del castillo de Polkija Me llevé dos pergaminos antiguos Conmigo El pergamino que seguramente Hallaste junto a Serana Habla de Aurel Y de su arma arcana El arco El segundo pergamino Establece que La sangre de la hija De Puerto Gélido Cegará Al dragón ¿Qué papel tiene Serana En todo esto? Al igual que yo Serana fue humana Una vez Las dos éramos devotas Del ormolacval La tradición exige Que las mujeres Sean ofrecidas A Molacval El día de su convocación Pocas sobreviven A la ordalía Y las que lo hacen Se convierten En vampiras De pura sangre A estas pocas elegidas Las llamamos Hijas de Puerto Gélido Ahora empiezas A comprender Por qué quería Proteger a Serana Y por qué mantuve El otro pergamino Antiguo Tan lejos de ella Como me fue posible ¿Y si no vas Que Harcon Quiere matarla? Si Harcon Obtuviera el arco De Aurel Y lo mancillase Con la sangre De Serana La tiranía del sol Se habría completado A sus ojos Ella moriría Por el bien De todos Los vampiros ¿Y cómo piensas Completar la profecía Sin la muerte De mi hija? Eso digo yo Mataré a Harcon Hostias Yo no quiero Que muera ella Si eso es lo que piensas Eres más idiota De lo que sospechaba ¿Crees que no consideres Que no hayamos Gilipollas? ¿Y qué opinas ¿Y qué opinabas Serana de todo esto? Ni Serana Ni nuestro conflicto Te importan Lo más mínimo Consideras que La tiranía del sol Es tu oportunidad Para tu deificación Y al igual que Harcon No dudarás En destruir Cualquier cosa Que se interponga En tu camino Serana cree en mí ¿Por qué tú no? Serana Puede que esta extraña Se considere vampira Pero no sabe nada De nuestra lucha ¿Por qué debería Confiarle tu seguridad? Ella ha hecho Más por mí En el poco tiempo Que hemos compartido De lo que tú Has hecho en siglos ¿Cómo te atreves? Renuncié a todo Lo que me importaba Para protegerte De ese fanático Al que llamas padre Sí Es un fanático Ha cambiado Pero aún es mi padre ¿Por qué no puedes Comprender cómo me siento? Ah Serana Si tan solo Abrieras los ojos En cuanto tu padre Descubra el papel Que juegas en la profecía Que necesita tu sangre Correrás grave peligro ¿Y para protegerme Decidiste encerrarme Lejos de todo Lo que me importaba? No me consultaste Si aprisionarme En aquella tumba Me parecía sensato Tan solo esperaste Que te obedeciera Ciegamente Los dos Estabais obsesionados Con vuestros propios Caminos Quizá tuvierais Objetivos distintos Pero a fin de cuentas Tú también Me veías Como un peor Quiero que volvamos A ser una familia Pero ya no sé Si es posible Quizá no merecemos Esa clase de felicidad Quizá no es Para nosotros Vale ya tenemos uno de dos El otro se lo compramos Al otro que se lo vendí Llevas encima el pergamino Lo he mantenido a salvo aquí Desde que me aprisionaron Por suerte Parece que ya has matado A los guardianes Que preservaban La barrera En estas ruinas ¿Significa eso Que ya puedes Conducirnos hasta él? Sí Por favor Sígueme Bien Hostias Dame la mano Casémonos No Estoy prometido ya No, estoy casado Perdón Casada Esto como va A ver que hay aquí Eh, aquí hay bichos Y de todo, eh Espérate Colérico Y el dragón Dice que está aquí O está aquí loco Hay que matar A estos Primero El otro está por ahí arriba Ahora le intento bajar Vamos a matar A todos estos Ahora bajará Ya no quedan Fets Esas Joder, como le está poniendo la otra Está aquí Para que no se vaya El escudo le stunea Si castea algo Buah, meto mucho yo Gente Buah, lo he reventado Chaval Qué fácil, ¿no? No, joder Le voy a tener vuestra Estar y ver Es un mierda Hablar con ella No se puede buscar nada Ni me da alma Claro, no tiene alma Porque está muerto Pero nunca creí Que presenciaría la muerte Los trastornos Escritos sobre Gurner Afirmaban Que no se le puede matar Por medios normales Al parecer Se equivocaban Si era un mierda Continúa Anda Que le he reventado El alma De un dragón Es tan resistente Como Es 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 ¿Cuánto Tardarás Perfecto El box Este era un mierda El dragón Igualito que los del mod ¿Sabes? Que me guansotean Es aquí, ¿no? Ah, que hay algo Llego ya antes que tú Espérate Que no quiero utilizar nada No, 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 no ¿Qué querías? No quiero nada Voy a coger todo lo que tienes ¿Eso te vale o no? Vale, ya lo tenemos ¿Eh? ¿Cómo voy de peso? ¿Vas a quedarte aquí? No tengo elección Como ya te he dicho Soy hija de puerto Si vuelvo a Tamriel Aumentarían las probabilidades De que Harcon Complete con éxito La tiranía Por mucho que me duela Dejado solo Es un riesgo Que no puedo correr Recuerda que Harcon No es de confianza Ni forma de que te prometa Te traicionarán Cuando consiga lo que quiere A ver Porque iba a cerrar el vídeo A ver Ya me había despedido y todo Pero Estoy viendo esto Me estaba yendo, ¿sabes? Creí que estabas muerto Maldito Maldito Más no muerto Condenado a existir En esta forma De eternidad Atrapado entre Las y Dinok Entre la vida Y la muerte ¿Acaso lo intentaste matarte? ¿Matarme? ¿Por qué estamos hablando? Creo en la cortesía Entre guerreros Avezados Y considero Que tu oído Es digno De mis palabras Mis zarpas Han desgarrado La carne De innumerables Enemigos Más ni una sola vez Habías sido derribado En el campo De batalla Es por ello Que te ensalzo Con el nombre De Kwanarin O vencedor En tu lengua Yo opino Lo mismo de ti Tus palabras Me honran No, en verdad no Porque te he puesto Hasta arriba Pero bueno Mi deseo De hablar contigo Se debe al resultado De nuestro combate Kwanarin Simplemente deseo Pedirte un favor Con todo respeto ¿El qué? Durante incontables años He vagado Por el recordatorio De las almas Sirviendo de manera Involuntaria A los amos Ideales Antes de eso Volaba libre Por los cielos De Tamriel Deseo Regresar Allí ¿Qué te lo impide? Temo que mi Prolongada estancia Aquí Haya causado Estragos En mí Comparto Un vínculo Con este Funesto Lugar Si me aventurase Más allá Del recordatorio De las almas Mis fuerzas Menguarían Hasta que dejara De existir ¿En qué puedo ayudarte? Te ofreceré mi nombre Y te otorgaré El privilegio Hostias Como el otro Tenemos dos dragones Ya Hazme este sencillo honor Y lucharé a tu lado Como Grasse y Massin Tu aliado Y te enseñaré Mi zoom Puede que te parezca trivial Pero para mí Encierra Un gran significado No necesito Respuesta Quanarin Sencillamente Tenemos dos dragones Que triunfada Chaval Un montón de cosas Que me han dado Aquí En este episodio En mi lengua Un Quanarin Es un vencedor Aquel que derrota Un camarada Dova En combate Aún en el recordatorio De las almas La derrota Del devorador De mundos Ha llegado Hasta mis oídos Dova King Tal vez No seas Dova Pero la derrota De Alduin Te otorga El derecho De ostentar Ese título Que chulo Nos quedamos Con él Bueno gente Si es que tienes Algo que decir Que merezca Escucharse Hubo una época En la que Tanriel Era mi hogar Pero ese tiempo Pasó Hace mucho Los Dovas Surcaban Los cielos Disputándose Niñas Extensiones De territorio Por las que Se libraban Batallas Inmensas Que resultaron Ser fatales Formadas Parte de Todo aquello Si Pero a diferencia De algunos De mis hermanos Yo busqué Medios Poco convencionales Con tal De asegurar Mi superioridad Comencé A explorar Lo que los Dova Llamamos Que gober Así que buscaste El recordatorio De las almas Para obtener respuestas Los amos ideales Me garantizaron Que mis poderes No tendrían rival Que podría alzar Legiones enteras De no muertos A cambio Debí servirlos Como guardián Hasta la muerte De aquella Que se hacía Llamar Valérica No te dijeron Que ella era inmortal Demasiado tarde Descubrí Que los amos ideales Valoran más El engaño Que el honor Y no tenían Intención De liberarme De mi juramento Controlaban Mi mente Pero afortunadamente No podían Controlar Mi alma Libre No Llevo aquí Demasiado tiempo Kwanarim El recordatorio De las almas Se ha convertido En parte De lo que soy Tanriel Ya nunca volverá A ser mi hogar Pues si regresara Perecería Tan solo Espero Que tu llamada Me con Va a estar over eso A ver Igual el team Bocabichos En mi antiguo Hogar Vale gente Pues aquí lo dejamos Espero que os haya gustado El vídeo Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos en el siguiente Chao gente